11.52 minutos nos encontramos en el cruce de Rolando y Diagonal Gutiérrez, exactamente donde está el semáforo frente a la escuela 284 que está en este sector sobre la traza Diagonal Gutiérrez. Fue una típica colisión vinculada a la presencia de semáforos y la detención repentina. Son dos rodados, puntualmente un Renault Logan y un Chevrolet. El vehículo que venía detrás golpea a Logan y la conductora de Logan en este momento está recibiendo la asistencia por parte de la ambulancia del hospital zonal que se ha hecho presente en el lugar. Si bien sonó la sirena de los bomberos voluntarios, al parecer se les habría ya indicado la no necesidad de su intervención, por lo cual no están aquí en este momento los bomberos voluntarios, sí está trabajando criminalística de la policía de Río Negro y otras dependencias de la policía de Río Negro, jurisdiccionalmente corresponde a la comisaría 28. Choque leve, pero que ha requerido asistencia a uno de los conductores de uno de los vehículos protagonistas que está en este momento siendo asistida en la ambulancia del hospital zonal.